Tomás, porque vamos a ir de nueva cuenta hasta la casa, la que fuera la casa de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Todavía está ahí, aún no se desplaza a la Alameda o algún otro sitio. Irving Pineda, dinos. Así es Javier, te saludo con gusto de nueva cuenta. Déjame informarte que el candidato presidencial Javier todavía no ha salido de su casa de campaña. Javier, son ya casi las nueve de la noche y el candidato presidencial mantiene justo ahora una reunión con Porfirio Muñoz Ledo y Alfonso Romo, quien es la cabeza que le llevaba las propuestas del equipo económico Javier. Justo aquí, afuera de la casa de campaña, se han apostado los propios empleados del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Javier, quienes han estado siguiendo estas coberturas especiales y que han escuchado cómo los demás candidatos presidenciales han dicho esta noche que los números no les benefician. Con ello, después de estos mensajes de los candidatos presidenciales, el candidato de Juntos Haremos Historia va a salir en ese automóvil blanco que se ve desde lejos. Estamos justo afuera del Comité Ejecutivo Nacional y esta reja, Javier, bueno, pues nos da una idea de lo que está ocurriendo y estamos esperando todos los periodistas al candidato presidencial. Pero si nos damos la vuelta, le voy a pedir a mi cámara que se panee. Estamos viendo, Javier, la presencia ya de algunos simpatizantes del candidato presidencial de esta coalición. Juntos Haremos Historia que se están apostando afuera de esta calle de Chihuahua 216. Han ya comenzado las porras, han venido ya algunos con porras, algunos con cámaras, algunos buscan la foto con quien se perfila, sea el virtual ganador de los comicios para renovar la presidencia de la República. Javier, será cuestión de minutos para que el candidato pueda salir ya de este cuartel general de campaña y se dirija a este hotel Hilton que se ubica en la avenida Juárez. Es un camino más o menos, calculamos, de 10 minutos para que después pudiese haber un eventual festejo en el Zócalo Capitalino. Y te cuento un eventual festejo, Javier, porque el equipo de campaña y varios empleados del Comité Ejecutivo Nacional de Morena han salido hacia el Zócalo Capitalino. Nos han dicho, la coordenada es el Zócalo Capitalino, es la plaza favorita del político tabasqueño. Y bueno, pues hay que recordarlo, él fue jefe de gobierno y desde ahí conoce bien lo que ocurre en el Zócalo Capitalino. Javier. Bueno, pues estaremos ya, estamos dispuestos desde luego en el Zócalo para en cualquier momento hacer también el enlace y escuchar lo que tenga que decir Andrés Manuel López Obrador en este primer mensaje. ¿Qué diríamos, Carlos, en calidad de presidente electo? Bueno, jurídicamente no, porque presidente electo hasta que lo determine el tribunal. El tribunal que faltará todavía un tiempo. Pero para todos, fines prácticos, el futuro presidente de México. El futuro presidente. No hay un escenario jurídico, como apuntabas tú, que pudiera llevar un resultado distinto, es una ventaja muy cómoda, es un candidato que va a llegar con una enorme satisfacción, es la tercera vez que busca la presidencia, ha sido tenaz, se le premia esa tenacidad, ha sido claro en lo que quiere, un cambio en el modelo económico, ha dicho con toda también precisión que va a haber un cambio de estilo y lo vemos en estas fotos que veíamos, va a salir en un JETA. Aunque el cambio de estilo, Carlos Irvin, aprovechando estas imágenes que estamos viendo, yo creo que a partir de mañana, como triunfador de las elecciones presidenciales, hay una serie de decisiones que te superan, es decir, el seguir viajando en un pequeño cochecito compacto sin ninguna protección, o decir, no, yo no quiero escoltas, yo no quiero seguridad, yo quiero estar cerca de la gente, yo quiero... Este tipo de situaciones probablemente ya superen, rebasen las políticas de campaña para convertirte poco a poco en una institución, ya no un candidato, ya no un ciudadano. Bueno, tienes toda la razón, no va a ser fácil para él ir asumiendo esa responsabilidad, será el jefe del Estado, el jefe de gobierno del país, y como tal debe ser cuidado y protegido. Pero, por ejemplo, no creo que vaya a vivir en Los Pinos, creo que va a cumplir esa promesa. Eso implica una compleja seguridad en torno a la casa en la que habita, pero sí creo que tiene muy claro que una de las razones por las que está ganando es por el hartazgo de una clase política que abusó.